Cuántas veces en las pálidas mañanas Es en mí que acariciar por sus dolores De los rayos del sol y de enviagaba Con el metal y el perfume de las flores Con el metal y el perfume de las flores Qué triste es la vida sin una esperanza Qué amarga existencia sin una ilusión Qué cruel desengaño me aflige y me apena Sin tener consuelo, sin tener amor Sos el sol que me alumbre en mi camino En las horas canilla y de dolor Si me abandonan no encuentro en mi destino Ni un alivio a mi triste corazón Ni un alivio a mi triste corazón Qué triste es la vida sin una esperanza Qué amarga existencia sin una ilusión Qué cruel desengaño me aflige y me apena Sin tener consuelo, sin tener amor Tú ya sabes que sin ti viviré nada Yo no puedo vivir sin tus amores Ni un alivio a mi triste corazón Me hacen falta los besos que miraban Y el bálsamo sublime de las flores Y el bálsamo sublime de las flores Qué triste es la vida sin una esperanza Qué amarga existencia sin una ilusión Qué cruel desengaño me aflige y me apena Sin tener consuelo, sin tener amor Que kırmé Ni un alivio a mi triste corazón Con нам nog